¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rue Music Si hoy, amigos, amigas, como bien, estaréis viendo en el título del video, muy poquita gente, se acordará Pero este video ya lo hice en el canal, ya lo hice, pues hace un añito, hace ya casi dos años Hace ya bastante, bastante tiempo y sí que es cierto que ahora, pues, eh, quiero hacer contenido que hacía un poquito antes La verdad, quiero, eh, revivir un poco, como bien podéis ver aquí, los videos que tanto os gustaban hace unos años Y cada día de hoy los veo y tengo que decir que sinceramente hemos cambiado una absoluta barbaridad Hoy, amigos, amigas, como bien habéis visto en el título del video, en la miniatura Vamos a ver grandes cambios que se han hecho en Rue Music, grandes cambios que se han hecho en R6 Que han cambiado por completo el juego y como los teníamos, pues, hace un año, ¿no? Como los tenemos prácticamente actualmente, aunque sé que es cierto que este video es antiguo Y hay cosas que, por supuesto, han cambiado Pero sinceramente quería revivir un poco el video este que ya hice en su momento Este, en este caso, que no quiero entrar al video porque la verdad me da una vergüenza brutal Y bueno, ya también os digo que haré contenido, pues, de este rollo, ¿vale? Que hacía un poquito antes Voy a volver a hacer algún que otro video interesante Cosa que, sinceramente, antes no me gustaba Pero ayer, hablándolo con Melo, me lo dijo Y es que tiene razón, tío, tiene razón Y creo que voy a volver a hacer algún que otro video interesante que subí hace ya unos cuantos años Que os gustaron muchísimo y que creo que, obviamente, se pueden actualizar muchísimo mejor Y, en este caso, hacer un buen contenido de ese tipo de videos Así que nada, vamos a ver el video este Quiero que, por supuesto, aquí abajo en los comentarios me dejéis Si estabais en el momento Que, bueno, que en este caso estaban estos cambios Y si estáis a día de hoy, quiero decir Si realmente notáis mucha diferencia Aunque la diferencia, amigos y amigas, la vais a ver desde el primer momento Así que vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a darle caña Por supuesto, el video original es que, de verdad Llevaré, ¿cuántos meses llevaré sin relacionar a un video de Jagger? Tío, este pavo que, literalmente, ahora mismo Le suda toda la polla Y, literalmente, está subiendo filtraciones Le da absolutamente todo igual Este tío hace un año estaba con contrato de Ubisoft Estaba, literalmente, como creador de contenido para Ubisoft Y, a día de hoy, le ha sudado la polla a todo eso Lo ha dejado todo para un lado Y, literalmente, se dedica a eso A filtrar cosas A coger filtraciones y ponerlas en sus videos Y ya está Es increíble La rebeldía en persona Es maravilloso Bueno, cada uno que haga lo que quiera Vamos allá El video original abajo en la descripción, por supuesto Amigos, empezamos Con lo que eran las balas antes Fijaos, eh Fijaos lo que se tardaba Para abrir una barricada En este caso con Glaz Que, por supuesto, Glaz También ha cambiado muchísimo Ahora lo veremos Pero fijaos lo que se tardaba Para abrir una puerta A día de hoy incluso Bueno, aquí lo podéis ver, ¿no? Lo que se tarda ahora O lo que se tardaba hace un año Yo creo que a día de hoy Incluso eso también ha cambiado Quiero decir Es una locura el cambio, ¿no? Aquí tenemos a lo que era El Glaz de toda la vida Para la gente que no lo conozca Buah, esto era muy fuerte La verdad El Glaz Cuando salió No veía a través de los humos Esto llegó después ¿Vale? Y claro Fijaos, eh Fijaos, eh También os digo La cadencia del Glaz Y el daño que tenía Era una puta barbaridad, eh Aunque a día de hoy Tiene bastante cadencia también, eh Era una puta locura Fijaos ahora Ahora pues bueno Antes Sé que es cierto Que ahora Un año después Porque este vídeo tiene un año Y ahora sí que está Un poco más nerfeado Que hace un año Pero bueno Ahí lo tenéis, ¿no? Fijaos antes El Glaz Lo que Lo que podía hacer En el mapa de avión Que a día de hoy también lo puede hacer, eh Yo creo Que a día de hoy Claro, obviamente yo creo que también lo puede hacer Fijaos Claro Claro, es que ahora Básicamente lo que Lo que te está diciendo Es que ahora Pues las ventanas de avión Que para la gente que no lo sepa Pues son antibalas Un arma normal Un fusil de asalto Un subfusil No atraviesa Solo atraviesa El sniper de Glaz No sé si Si el francotirador también de Cali También atraviesa También atraviesa Perdón Pero bueno Básicamente aquí la única diferencia Es que antes Abría un poquito más Y ahora abre Un poquito menos Ya está, ¿no? A ver El Glaz Eh ¿Cómo? Ah, bueno, claro El daño que tenía antes Glaz Esto es lo que comentábamos Con un tiro te mataba Bueno, esto era increíble Esto era bárbaro No tiene ningún sentido Bueno, 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 bueno Esto es escandaloso, eh Esto La gente que haya llegado Ahora a jugar R6 No entenderá absolutamente nada Pero amigos y amigas Hace años Tachanka era esto ¿Vale? Es que Qué puta locura, tío Con el escudo delante Qué mítico, tío Qué mítico, tío Y ahora a día de hoy Está así, ¿no? Wow Bueno, ahora abre más Ahora abre más Este vídeo, como digo Es antiguo Y obviamente pues tal Pero es que claro Para la gente que no lo sepa Amigos y amigas Hace dos años Tachanka era el máximo meme De Remusix Era el operador meme Del operador que más se reía Del operador que más Se hablaba Porque era un cachondeo De personaje Era un puto cachondeo De personaje Que obviamente era Estúpido de utilizar Porque al final Él tenía una habilidad Como la que habéis visto antes Su habilidad Era la torreta Que a día de hoy Tienen como arma principal Bueno, pues eso Era su habilidad Que la ponía en el suelo Se plantaba en el suelo Y claro Pues podía utilizarla El problema de esto Es que en R6 Pues no terminó de funcionar Y obviamente era muy fácil matarlo Por eso pues bueno Le hicieron algún que otro cambio Le ponían escudos Hubo una vez antes De que lo tengamos Como lo tenemos a día de hoy Pues le pusieron un escudo 360 grados Menos por detrás Sí que es cierto No era 360 grados Entenderme Pero por detrás no lo tenía Pero un escudo Para enfrente Y laterales Que era antibalas Por ejemplo Bueno, antibalas Aguantaba un par de tiros Le hicieron Le intentaron hacer cambios Pero obviamente Seguía sin funcionar Era un operador Que no seguía Sin prosperar Como bueno Agente de R6 Solo por meme Y le terminaron Cambiando la habilidad Le terminaron Cambiando la habilidad Ah, como la tenemos A día de hoy Como la tenemos A día de hoy ¿No? Por supuesto Nah, no Esto es una locura Lo que Buah, como he hecho de menos Como he hecho de menos Los memes de Tachanka ¿Eh? Joder, como pasa el tiempo Tío Que puta locura Que puta locura Tío Ojo ¿Esto qué es? Kazkan? Ah, bueno Lo de Kazkan es tremendo Lo de Kazkan es tremendo Lo de Kazkan es tremendo Lo que ha cambiado De este personaje De unos cuantos años Para atrás A día de hoy No tiene ningún tipo De sentido Fijaos Cuando el Kazkan pone su trampa El láser ¿Cómo se ve? Amigos Bueno, esto era una barbaridad Esto era una barbaridad También os digo Si mal no recuerdo Ahora lo veremos El daño de esa trampa Es como literalmente 55 trampas A día de hoy De Kazkan ¿Sabes lo que te quiero decir? También os lo digo Creo que sí, ¿verdad? Exactamente Tipo Con una trampa Con una trampa Se cargaba A todo el mundo Que pasase A día de hoy Para cargarte a una persona Incluso Si es un montaño Por ejemplo Y va con el escudo activado Con su habilidad activada Incluso Con dos trampas Lo deja Sinjur Creo O incluso No lo matas Pero en normal Ahora Kazkan necesita Para matar a una persona Dos trampas ¿Vale? En la misma puerta Colocadas Cosa que antes Por cierto No se podía Esto de que ahora Kazkan pueda colocar Más de una trampa En una ventana O en una puerta Esto se puede Desde hace bastante Bastante poco Antes Kazkan solamente Podía colocar una trampa Por puerta O por ventana Y como digo Se veía una puta barbaridad Obviamente tenía el daño Que tenía Pero era muy fácil de ver Porque aparte Aparte No sé si lo voy a enseñar El tornillo Cuando clavaba el Kazkan Se veía por la parte de atrás Ahí lo estáis viendo Esto de aquí ¿Vale? Claro Entonces era muy fácil de ver ¿Vale? Fijaos como se ve Quiero decir Es una puta locura ¿Vale? Era una puta locura Da igual Quien pasase Da igual Todo Moría Pero Era muy fácil de ver A día de hoy Kazkan ¿Qué pasa? Pues bueno Que ahora puede colocar Más de una trampa por puerta Ahora el láser No se ve como antes No tiene nada que ver Y ahora Pues sí que es cierto Que es un personaje más útil ¿No? Ahora sí que es cierto Que es un personaje más útil ¿No? Que por cierto No tiene C4 ya Creo O sí Tiene granada más de impacto No sé si tiene C4 Yo creo que C4 Pero bueno Kazkan a día de hoy Me gusta mucho como está La verdad Kazkan me gusta mucho como está Bueno esto es otra Esto es otra Qué locura Esto es otra Esto es el Blitz Amigos A ver Es que vamos a El vídeo va a ser bastante largo Porque si me pongo a comentar todo Fijaos lo que era antes Blitz Y fijaos lo que es ahora ¿No? Antes Blitz Cuando corría Se quitaba el escudo Para correr Ahora Blitz Cuando corre Pues va con el escudo de frente ¿No? Tipo ¿Sabes? Bueno el tema de las flashes Era una barbaridad Bueno esto es otra ¿Cómo me acuerdo de las cosas? Tío Joder Es que como pasa el tiempo rápido hermano Bueno esto es Esto era una barbaridad también Blitz tenía un alcance De flash De su habilidad de Blitz Aparte del escudo que tiene Puede también Tirar como una cegadora El escudo te flasea Cuando estás muy cerca ¿No? Bueno pues antes Podías estar a 50 metros Que también te cegaba ¿Vale? Durante un tiempo Era una puta barbaridad Era una puta barbaridad Era una puta locura Tenía un alcance Luego obviamente Como lo tenemos a día de hoy Lo han reducido mucho Y bueno a mi me gusta Esta Blitz a día de hoy A mi me gusta Bueno esto es otra Lo del tema Bueno esto es otra Lo del tema De la De la puntería a cadera Las armas Las pistolas A cadera Eran No se como tener Aimbot Quiero decir Tenían muchísima precisión Pero cuando os digo Muchísima precisión Es que no tenía ningún tipo De sentido la precisión Que tenía Esto obviamente lo cambiaron también Pero una puta locura Una puta locura Ahora fijaos Esto a día de hoy Claro es verdad Es verdad Lo del tema del cooldown Lo del tema del cooldown De la habilidad Cierto Eso es lo que hemos visto antes ¿No? Buah lo de Iku Bueno bueno Que bárbaro Esto es increíble Lo que ha cambiado esta gente También Bueno 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 Fijaos Esto ni me acordaba Que locura Como ha cambiado Tanto este personaje A día de hoy Iku Tampoco es un operador Que se utiliza mucho Pero si que es cierto Que para situaciones específicas Pues la verdad Que vive bastante Bastante bien Me gusta como está A día de hoy Y tampoco hace falta Mucho explicar lo que era Antes porque ya lo habéis visto ¿No? Bueno esto es una locura Esto es una barbaridad ¿Vale? Esto es una puta barbaridad Esto lo estaréis viendo aquí ¿Vale? Pulse antes se veía así Pero es que aparte de verse así Lo que hizo ser el mejor operador Del juego El mejor defensor del juego Con combo de escopeta Más pistola La escopeta tenía El alcance De una Un misil Franco tirador Era una puta barbaridad El daño que tenía La escopeta a larga distancia La escopeta de los SAS La escopeta de los FBI Perdón Era una locura El alcance que tenía La habilidad de pulse Esto no tiene ningún tipo de sentido Os lo prometo Tipo Lo vais a ver ahora La diferencia Así es como se veía Pero daba igual Da igual que se viese así Y el alcance de esta habilidad Antes En 2018 En 2017 Era una puta locura ¿Vale? No tiene sentido Ahora obviamente Se ve muchísimo más claro Todo lo que tú quieras Pero no tiene tanto alcance Como tenía antes No sé si lo enseña Pero ahora Es que no tiene nada que ver No tiene nada que ver No tiene nada que ver Muchísimo más claro Está claro ¿no? Pero A ver Ah bueno Sí El tema de Sí, sí Pero claro Esto a día de hoy también Quiero decir Lo de Twitch Lo único que me acuerdo de Twitch El único cambio Como tal Sí El tema de los drones Todo lo que tú quieras Es que antes El drone de Twitch Amigos No podía saltar El drone de Twitch Antes no podía saltar Bueno El drone de Twitch Como tal Ha cambiado mucho Porque antes Quitaba bastante vida Aparte Tenía cargas infinitas Como a día de hoy Realmente también ¿No? Pero Era una locura El drone de Twitch Antes Era una locura Mira Tenía Quitaba 10 de daño El puto drone de Twitch Antes 10 de daño Antes Con esta habilidad Se mataba más Que mi putísima madre Quiero decir Tipo Era una puta locura Esta habilidad ¿Vale? Esta habilidad Era una puta locura Pero no podía saltar Con la habilidad No podía saltar Con la habilidad Había veces Que se mataba A una persona Con el drone de Twitch Sin darse cuenta Se quedaba AFK Y literalmente Pues eso ¿No? Ahora el drone de Twitch Puede saltar Puede hacer cositas Creo que aquí En este momento Cuando él lo estaba grabando El drone de Twitch No podía saltar Pero a día de hoy Sí A día de hoy Sí Fijaos Fijaos La diferencia De daño Es una puta locura Bueno esto lo es Leon Bueno 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 Esto es increíble Esto es increíble Uno de los operadores Que más se ha cambiado también Uno de los operadores Que cuando salió Fue literalmente meta Durante bastante tiempo Uno de los operadores Que cuando salió Reventó completamente Los esquemas del juego Porque era una puta barbaridad ¿Por qué? Mirad Quiero decir Esto era una Esto era una locura ¿Vale? Fijaos Esto era una puta locura ¿Vale? Era una caveira Pero Mucho más fácil Y en ataque Literalmente Tipo Era una puta locura A día de hoy Pues bueno Este vídeo es antiguo No estará como lo tenemos A día de hoy Porque aparte lo han cambiado Ah bueno pues sí Sí que está más o menos Como lo tenemos a día de hoy Eh Ha cambiado mucho Ha cambiado mucho Obviamente ¿No? El tema de los escudos Eh ¡Wow! ¡Wow! Esto de los escudos Era la polla En verdad Hostia Cómo me acuerdo de esto Tú Fijaos Vamos a ver Que nuevo en el vídeo ¡Wow! Es verdad Me acuerdo de esto 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 ¿Qué cojones? Esto era super falso ¿Cuántas veces matamos así tío? Hostia puta El tema de los escudos Amigos y amigas No influían Eh Si tú te ponías Un escudo desplegado Lo que acabas de ver Básicamente ¿Vale? Tú estabas con un puto escudo delante Te enteraba un C4 Y ese C4 te mataba Ese C4 era una puta bomba nuclear ¿Vale? Para que vosotros os hicieseis una puta idea Ese C4 era una puta bomba nuclear ¿Vale? Literalmente A día de hoy está bien hecho Y es algo lógico ¿Vale? No tiene sentido lo que había antes Obviamente ¿No? Obviamente ¿Vale? Entonces pues eso La verdad Está muy bien Está muy bien como está a día de hoy Eso es algo que se agradece Bueno esto es una locura Esto es lo que os dije ¿Vale? Lo que os he comentado antes El tema de la precisión Era una puta locura Fijaos la diferencia ¿No? Fijaos la diferencia Fijaos la diferencia Una diferencia brutal Brutal Una puta locura Una puta locura Una puta locura Aquí lo veis ¿No? Que difícil es Matar a un tío ¿No? A cadera Eh Oh Me acuerdo de esto bro Lo rápido que apuntaban Los putos Wow Lo rápido que apuntaban Los putos escudos Brother Que cojones Tú Fijaos ahora Fijaos lo que tarda En apuntar ahora El escudo Y lo que Y lo poco que tardaba En apuntar antes Tú Que locura Es que antes El puto juego Estaba roto Habían cosas ilógicas Completamente El smoke Smoke ha cambiado muchísimo Lo primero Por partes ¿Vale? Antes smoke Como bien habéis visto antes Cuando tiraba el humo Lo tiraba muy cortito ¿Vale? Literalmente era como si No tuviese fuerza ¿Vale? Lo tiraba muy cortito Ahora lo tira muy lejos ¿Vale? Ahora lo tira A mucha más distancia ¿Vale? El humo El humo ha cambiado también Obviamente como bien podéis ver aquí Ahora es mucho más transparente El daño creo que es el mismo Puede ser No me acuerdo muy bien Pero principalmente La distancia Y la transparencia del humo ¿Vale? Fijaos Es que no tiene nada que ver Una cosa con la otra Pero luego El tema de tirar el humo Tipo Cortito y tal Eso también pasaba con Todo Quiero decir Con los C4 También pasaba ¿Vale? Eso fue algo Que arreglaron Y Y que se agradece Buah Esto es muy gordo A mí Bueno La gran mayoría de vosotros Lo conoceréis Porque esto es súper famoso Thatcher Antes Rompía O destrozaba La utilidad electrónica defensora A día de hoy Como ya sabéis Pues bueno Thatcher Obviamente no lo hace Ahora Thatcher Deshabilita Esos dispositivos electrónicos ¿No? De los defensores Obviamente a día de hoy Está mucho mejor Obviamente a día de hoy Está muchísimo mejor Antes pues No me terminaba No era muy lógico Tampoco ¿No? Que Thatcher Pudiese Pues eso ¿No? Al final Destrozar La utilidad defensora Electrónica ¿No? Ahora La deshabilita Está muy bien Está muy bien Como está Thatcher A día de hoy La verdad Está bastante guay Me gusta Sí bueno Aquí Aquí se ve ¿No? En el tema de la cámara Más de lo mismo ¿No? Sí, sí, sí A ver Thatcher También ha cambiado bastante Thatcher también Ha cambiado bastante Eh Ya está Ya terminó el vídeo ¿O no? A ver Bueno Claro Es que Ah bueno No, 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 no Perdón 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 Ni literalmente Es que literalmente Ni leo Básicamente Menciones honorables ¿Vale? Ahora Bueno Antes el Doc Podía Curar A su equipo ¿Vale? No podía curar A los atacantes El Echo Eh Tenía Drone invisible Hace un año Le quitaron la invisibilidad A Drone de Echo ¿En serio? Pensaba que era un cambio Más actual ¿No? Black Bear Tenía un escudo Con 8 Los escudos de Black Bear Tenían 800 de HP Esa era una locura Eh Jing Las candelas de Jing Cambiaron muchísimo Doc Ivy Tenía infinitas llamadas No me acordaba de esto Lesión Bueno Le hicieron un pequeño cambio Que tampoco me acuerdo Ahora mucho Del cual De De qué cambio Le hicieron A A la habilidad de Lesión Bueno Esto del Del Airjab De Nomad De Nomad Eh Están Detonation Tipo ¿En serio? Es que no me acuerdo muy bien De esto tampoco Tipo Se detonaba al instante A día de hoy también ¿No? Quiero decir No termino de entender eso Eh Bueno La habilidad de Jackal También la cambiaron No sé Hay muchísimos cambios ¿No? El Jagger también La Melusi también Han habido bastantes cambios La verdad Han habido bastantes cambios Ah ya está Ya Eh Va a enseñar clips Bueno pues ya está Pues hasta aquí amigos La verdad Oye me ha gustado mucho el vídeo 18 minutos de vídeo Perdonad Pero quería comentar un poco todo La verdad son cambios que Obviamente Pues he vivido Me ha tocado vivir Eh Es lo que tiene Llevar jugando desde 2016 Desde que salió el juego 2015 ¿No? Realmente creo que salió Eh 2015 Si Eh Es lo que tiene ¿No? Al final has vivido pues Eh Todo Y creo que a día de hoy Por supuesto Está muchísimo mejor el juego Como estaba antes ¿No? La gente Yo siempre digo lo mismo La gente que dice que Perfiere el R6 De 2015 De 2016 Al de ahora No lo termino de comprender No lo termino de comprender ¿Por qué? Porque el juego ha cambiado muchísimo El juego yo creo que ha cambiado a mejor Sí que es cierto que obviamente Me dices que hay un punto intermedio Entre 2018 Eh 2019 Incluso con 2023 A día de hoy Y a lo mejor te elijo el de 2018 2019 ¿Por qué Pablo? Bueno porque antes había menos operadores Antes había menos Menos mierda en general Había un juego más limpio Se premiaba realmente Al jugador bueno Contra el jugador malo Eh A día de hoy Eso no pasa ¿No? A día de hoy Eh Hay mucha trampa En defensa Me refiero Hay mucho operador trampero Hay mucho No es igual No es el mismo juego Pero Eh Si me tengo que quedar con uno Me quedo Eh Con el juego que tenemos a día de hoy Por supuesto La verdad Eh Comparándolo en 2016 2015 Contra 2023 Me dices 2018 2019 Contra 2023 Y a lo mejor Si que es cierto Que me decanto por 2019 Por los pocos operadores Por 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 lo estable Por lo compacto Que estaba el juego antes ¿Me entendéis? En general ¿Sabes? Tanto en operadores En forma de jugar En todo La verdad Así que bueno Es mi punto de vista también Eh Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Eh Like suscripción Se agradece muchísimo Amigos La verdad Me ha gustado Recordar Estos Momentos De R6 Dejarme aquí abajo En los comentarios Cuál ha sido el cambio Que más os ha impactado O más os ha gustado O que más os gustó En su momento Que arreglasen O que parcheasen Eh Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao chao Ese Dios Y nos vemos en la próxima Gracias.